Talento Real es presentado por First Medical Bueno, creo que estábamos desenfocados totalmente No seguimos el plan que se nos indicó en las reuniones del equipo Y creo que eso nos pasó un poco de factura Una pena que el juego se abriera tanto Pero nada, eso es baloncesto y al final uno gana y otro pierde ¿Es un área tan grande como esto? ¿Es un partido que puede ser decisivo para ustedes? Sí, es difícil Uno siente la sensación de que siempre va a salir bien Pero a veces Dios tiene otros planes para ti Y creo que no fue el mejor juego de nosotros Tanto ofensivo ni defensivamente Y eso nos contó el partido de hoy ¿Qué pudieron haber hecho diferente? El focus, en concentrarnos mucho mejor No pelear entre nosotros No enfocarnos en los árbitros Creo que eso también fue clave hoy Y nada, seguir mejorando como equipo ¿Pensaje para el pueblo dominicano? ¿Pensaje para el pueblo dominicano? Nada, que gracias por su apoyo Que nos sentimos un poco desmotivados Por no lograr la clasificación en el tercer round Pero que seguimos por encima Gracias